Amigos de Hola California, nos encontramos en la ciudad de Ensenada, en la vigésimo primer edición de la muestra de vino, con lo que da inicio al resto de los festejos en honor a este maravilloso caldo, el vino. En esta celebración, los visitantes pueden probar las distintas varietales que ofrecen las casas vinícolas que se encuentran en Baja California. En esta ocasión, nosotros probaremos la etiqueta llamada Fraternidad. Estamos arrancando las ciudades de la Vendimia con esto que es la muestra del vino. La muestra del vino, como la gente de Ensenada y de Baja California sabe, es el vino en su máxima expresión. Es que la gente pueda venir, probar de todos los vinos que se producen en Baja California, maridados con lo mejor de los restaurantes. Tenemos 45 casas vinícolas participando y 47 restaurantes dando a degustar de su gastronomía. Destapamos algo así como unas 500, 600 botellas de vino para un mercado promedio de 2,500 personas. El vino aquí es fabuloso, la comida es fabulosa. Estamos teniendo un buen momento aquí en México. Para Hola California, Jorge Nieto. ¡Gracias!